hola hola vamos a hacer miren un vídeo vamos a hacer una rica hamburguesa de pollo y le vamos a poner lechuga pepino tomate aquí tenemos la mayonesa no porque es para y salsa dulce de tomate y hemos comprado esas tortitas de pollo que ya vienen hechas miren ahí está miren esta vamos a usar y el pan de acá esto vamos a prepararlo de la ensalada y a freírla las tortitas vamos a freírla ya la pavo se lo dio a la pavo yo guarde usted la pavo se lo dio a la pavo por decir la ale usted no me entiende y la ale se lo dio a la pavo y la pavo ya me lo dio un poquito de aceite para para que doren el pepino y los lechugos y los tomates están bien lavaditos si ustedes no deben de lavar bien sus verduras sus frutas les traemos con dos cosas así ahora las lavamos en la casa primero todos tienen que lavar bien porque con los microbios y porque tenemos que hay de lavarnos bien las manos verdad no sé cómo se puede hacer si vamos a hacer que caliente y no en un plato las tomamos si los pequeños lo peinaron las partes delgaditas si, el bolado vamos a hacer si, 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 si si, la bueno para poner las tortitas de guías no? pero el plato oigo? el huevo no esta caliente No está caliente A ver, para que caliente bien Para poder las que se doren bien Así es La mamá verte se va a comer Pero una ensalada Una ensalada fresca se va a volver a comer Sí, una ensaladita Eso va a almorzar ella Y esas se pueden hacer papas, ¿verdad? Sí, unas papitas fritas Para acompañarnos Porque a los niños les gustan las papas fritas ¿Como seis mil? Que es el alcalentón Si ustedes quieren pueden hacer las tortitas de carne De res, carne molida Ahí es el gusto de cada quien Como siempre les he dicho Que usted cocina en su casa A su gusto, a su manera Nosotros acá también A la ensalada de gufio y a nosotros A nosotros A nosotros todos mandamos aquí No cocino Pero nosotras Ahorita no hay nadie que nos mande Somos libres, dígales se me ubicara, vamos a ver como estaban diciendo muchas chicas peluñeras vayan miren la lechuga la voy a partir por mitad en porciones grandes y solo la voy a ir tapándole la hojita así miren porque después así se le pone la hojita o la boca si se quieren le ponen dos o si quieren solo una vaya el gusto de ustedes así es vayan miren aquí están las tortitas yo tengo ganas como de morderla pero tú no se las mordí vaya miren está la ensalada y aquí están está haciendo viento pero está costando que se cocine y ya de ahí la vamos a preparar y ya cuando la podamos servir la vamos a calentar verdad la vamos a calentar para comerlas calientitas y ya que con esa que lo voy a buscar otro rato más grande más grande y le voy a dejar ese la madre que no le echen su ensalada para llegar ya que va a comer más ensalada no mentira no mentira y le hemos dejado una entera también a ella pero si quieres que le ponga esa tanda pues si ya le vamos a seguir mostrando que están las tortitas para preparar las hamburguesas verdad así es bueno miren ya están las tortitas de pollo miren ahí están ya miren que rica quedan bien doraditas ahora vamos a preparar para almorzar aquí va a necesitar tenedor vamos a poner pero a la cara no le gusta el bueno a este que es la pepina le voy a poner no le voy a poner tomate a ninguna las que voy a preparar porque sería la historia de la Pau y de la y de la Creme pongan aquí pongan aquí 2 o 1 2 2 3 a la Pau no le voy a comer ¿Pepina? Sí, sí. Voy a poner aquí la salsita. ¿A la abuela le gusta la mayonesa? Sí. Le voy a mostrar más de cerquita a mí. De cerquita de pollo. Las vamos a hacer. Si ustedes quieren pueden hacer la tortita, como les decía, ¿verdad? Ajá. De carne, de res, la pueden hacer. Le dices trejon para pollo y tri, porque a ella no le gusta el tomate. Vamos a prepararla de nuestro. No fuera bueno ponerle fuego a la cacerola. Muy bien. Ya puede poner ya también. Vaya, miren. A los niños le pueden poner lo que más les gusta. Si les gusta la lechuga, o si prefieren el tomate. O venden el pepinillo también ya en bote, en el súper. Un pepinillo que le ponen a la hamburguesa cuando usted va a comprar. Ajá. Bueno, aquí venden en los súper. Es como acidito. Ajá. Sí. Pero, no les gusta. Yo la siento buena en los hamburguesas que compran así que venden. Sí, son ricas. Entonces le vamos a poner pepinos, pepinotos. De pepinillas. Ajá. Está bobalada, le mira. Ajá. Y ahí va bien la casa. Sí. Bueno, miren, esperamos que les haya gustado este video, nos sigan apoyando. Adiós. Se les agradece a todos por siempre visitar nuestro canal y compartir nuestros videos con sus familiares. A usted que es nuevo le agradezco y lo invito a que nos vaya a seguir en nuestra página social de Facebook que aparecemos como El Salvador 4x4. Se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones. Bueno, y esperamos que les guste el video. Miren, unas hamburguesas rápidas y fáciles cuando usted ya tiene tiempo de cocinar. Ah, sí. Bueno, esperamos que les guste el video y nos sigan apoyando. Sí, sí. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.